Tienen en cuenta algo, las células van muriendo y se van quedando pegadas en la piel. Son millones diarios. Igualmente el smog, también el polvo, la suciedad, se va acumulando y también eso hace que la muchachita se vea como que tiene 10 días que no se bañó. Cuando en realidad sí se bañó esta mañana. Porque las células muertas, porque las células muertas se desprenden de 30 a 40 mil diarios, diarios en la piel. Señores, así que a utilizar M2 Skin Technology, específicamente lo que es el Body Refinish, que es este que tengo aquí en la mano. Pero también el jabón, que es el que te gusta aquí. Hay que utilizar la línea completa, pero estamos dando, haciendo énfasis en lo que es el Body Refinish. El Refinish, que es el de la cara, que hace el mismo trabajo que hace el body. Póntelo en la boca para que te escuchen, porque si no, manita, nadie te va a escuchar. Exactamente. Ahora sí. El hidratante. El hidratante. Deliciosa, espectacular, divina. ¿Cuántas onzas tiene eso? Eso tiene 50 mililitros. Ok, ok. Que es lo mismo que 50 cc. Sí. La oferta en el día de hoy que tenemos con M2 Skin Technology, ¿cuál es? Antes de la reforma, señores, los precios se mantienen iguales. Ahí va ella con la reforma ahora. Antes de la reforma. Qué fuerte. Los precios están iguales, así que aprovechen. Señores, los precios están iguales. Aprovechen, como dice ella, antes de que la reforma entre en vigencia. Pero también le voy a decir al pueblo dominicano, señores, que son medidas necesarias. Claro. Que necesitamos en estos momentos para poder sacar el país en el lugar que está. Así que vamos a cooperar y vamos a hacer de este un país mejor y apoyar a nuestro presidente Danilo Medina. Claro que sí. Que él sabe cómo manejar esos coches. Él se preparó para eso. Oferta, entonces. Así que mucho amor. Oferta. Vayan por la tienda Delfi. Le voy a hacer un 5 hoy. Un 5% de descuento. Ahí están los teléfonos en pantalla. Pero hoy. Como yo soy la mamá de los descuentos, las dos primeras personas que llamen ahora mismo a Harumi Beauty Center, vamos a colocar ahora los teléfonos de Harumi Beauty Center, van a obtener el M2 con un 20% de descuento. Te di en el cuello. Te di en el cuello. Oigan bien, las dos primeras personas que llamen a Harumi Beauty Center, dos solamente, dos, se van a llevar el Body Refinish con un 20% de descuento. 565-5224 es el teléfono que tienen que marcar ahora mismo para que ganen este descuento. Sí. Miriam, mi amor, muchísimas gracias. Y a mi celular, 809-399-8975. Bye, bye. Vamos a más recomendaciones y cuando retornemos, señores, tenemos un sexólogo aquí llamado Dr. Rivera para darnos pautas para tener un sexo seguro. ¿Tú tienes sexo seguro? ¿Sesto? Sexo, no sexto. ¿Tienes sexo seguro? Ah, sí, claro. ¿Con tu pareja? Claro. ¿Con tu novio? ¿Con tu amante? ¿Con el amiguito? Con mi esposo. Con tu esposo, ok. No se muevan de ahí. Yo quiero un beso, para mi gente le dedico beso. El nuevo año quiero mucho progreso. Siempre para adelante y nunca para atrás. ¿Quién te lo dice? Tu amigo genera por eso goza a goza. Gracias, mía. Quiero recomendarle a todo el mundo que si quieren realmente tener una salud buena, pues deben consumir Desintox. Es un purificador elaborado con plantas naturales que te va a ayudar a combatir todas esas enfermedades por la mala alimentación. Este purificador, pues te va, solamente tienes que prepararlo en un vaso de agua o jugo, una cucharada, lo tomas y listo. Sabe rico y también te ayuda a tener una salud hermosa por dentro. Porque es que nosotros tenemos que tener salud y solamente la podemos conseguir cuando o dejamos de comer las cosas que nos gustan o simplemente utilizamos Desintox para tener, entonces, para eliminar todas esas toxinas que consumimos con toda esa comida que nos contamina. Este producto te ayuda a desintoxicar el organismo, a combatir el estreñimiento y a remover la grasa. Así que si tienes algunas libritas de más, solo tienes que conseguirlo en el 809-221-2707 y en el 1-800-335-0150. Desintox. Y en Harumi Beauty Center tú puedes encontrar Angelique. Angelique es la crema del toque del ángel, porque te deja la piel como un angelito o una angelita, así como Marianita. Puedes eliminar las arrugas, puedes hacer que las manchas se aclaren con Angelique. Contiene vitamina E, amamelis y elastina. Así que llámate a Harumi Beauty Center ahora mismo para que puedas adquirir la tuya. Y por la compra de un procedimiento, te llevas gratis la crema Angelique. Eso es una persona por día solamente. Así que si lo deseas, llámate al 809-565-5224. Y en Nueva York está Annie Salón y Spa. Dios mío, lo mejor para tu belleza en esta gran ciudad. Tenemos tratamientos estéticos para ti, súper espectaculares. Modernos, masajes, duchas y un spa completico para relajarte. Así que aprovecha las ofertas que tenemos de lunes a miércoles en Annie Salón y Spa. Y también puedes conseguir allí todo lo que se anuncia en La Belleza Es Mía. Las fajas Salomé, el de Sintis Plus y por supuesto el colágeno que está acabando en todos los Estados Unidos. El colágeno hidrolizado by Mia Cepeda. 301 East de Trimont Avenue en el Bronx, New York. Ahí es que está Annie Salón y Spa. Aquí tengo un regalito que es el que Nidia de Tejada nos dejó. Entonces se lo voy a obsequiar a una mujer que tiene que estar más bella de lo que es. Para que siga siendo parte de La Belleza Es Mía. Así que Mariana ven echa para acá. Volando, volando con tus ángeles, con tus alas, con tus alas. Mueve las alas, mueve las alas, mueve las alas, las alas. Ahí está ella, Marianita de Los Ángeles. Entonces, Manita, esto es para que te cuides. Porque aquí todas las personas que elaboran tienen que verse bellas y espectacular. Así que ese tiro de cámara peor no pudo estar, pero no pasa nada. Así que es tuyo, sigue por ahí. Porque ahora yo voy a hablar con el Dr. Miguel Rivera. Experto sexólogo. Y con un tema que a muchas personas nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, señores, precaución a la hora de mantener relaciones sexuales. Y si tenemos precaución y hacemos silencio, va a ser mucho mejor. Así que vamos a ver cómo podemos tener pautas para tener un sexo seguro. Silencio en el estudio, por favor. Porque definitivamente, hoy me da a mí una cosa, definitivamente. Doctor, es fuerte esto, ¿eh? No, lo que pasa es que tú tienes el estudio encendido. Sí, pero encendido en silencio tiene que ser. Porque este es un programa de televisión en el cual la que tiene que ser escuchada soy yo y el entrevistado. Cómo no, cómo no. Pero ha estado muy bueno el programa de hoy. Ya, yo me imagino que es una antesala de lo que va a ocurrir en Navidad. Mucha música. No, no, no. Ya a partir del lunes no quiero a nadie en el estudio. Todo el mundo hay una... Este canal está súper equipado. Súper bien distribuido. Hay una sala de espera confortable. Todo el mundo se va a quedar ahí. Lo he dicho siempre desde hace más de dos años. Pero es que yo digo una cosa y los dueños del programa hacen otra. Eso es lo que pasa. Ok, vamos a empezar, señores, con las preguntas. Con las preguntas que nos interesan a todos. Y la primera es, doctor, ¿qué es un sexo seguro? Mira, esa es una interesante pregunta. Porque lo primero, para que sea seguro, es que usted sea fiel. Hay que ser como... Aquí si preguntamos, levanten la mano a los que son fieles. Yo creo que ninguno se quedan con la mano abajo. Hay que ser como los alemanes, que rayan en una sola caja. ¿Cómo es la cosa? Como los alemanes. Que rayan en una sola caja. Ajá, ajá, ajá. Entonces... Deja tu drama. Dejen su drama ustedes aquí, el equipo técnico. Cuerneros todos, hipócritas, babosos, lambones. Porque dicen eso porque tienen sus mujeres ahí al lado. De lo contrario, están locos todos con la colombiana. Y son de que fieles. Ay, Dios mío, qué fuerte. Continuamos con las preguntas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegernos? Porque hay muchos métodos, pero ¿cuál es el mejor? Mira, lo primero era la fidelidad. Pero sabemos que eso no se va a cumplir. Porque si tú tienes una sola pareja y son fieles los dos, es muy difícil que tú lo tengas o puedas tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, eso, como hay muchas personas que no pueden ser fieles, pues, sin lugar a dudas, el método más común, más posiblemente al alcance de todos, es el preservativo condón. Ya, que no es 100% seguro. No, claro, porque hay gente que usa el preservativo en la cartera. Lo pone en el carro. Entonces, ese durece lácteo tiende, por los rayos del sol, a destruirse. Y muchas veces han quedado mujeres embarazadas precisamente porque se ha pinchado o se ha roto el preservativo o condón. Entonces, lógicamente, el preservativo o condón es hoy el arma más efectiva para usted evitar todo lo que es la enfermedad de transmisión sexual. Pero hay algunas, como el papiloma humano, que el condón no nos sirve para nada. No, fíjate lo que pasa, mía. Hay que decir algo, y eso lo publicó Unicida en el país, en un estudio que se hace. Usualmente, cuando tú tienes una relación primaria con alguna persona que no es tu pareja, la gente tiende a protegerse. Pero después que tú tienes varias relaciones con esa misma persona, tú entiendes que tú no debes protegerte. Entonces, tú estás jugando en un juego. Siento más precauciones de hacerse exámenes. Exámenes. Puede ser que en los primeros encuentros tú uses preservativo. Pero entonces, a medida que tú vas teniendo más relaciones con esa persona, que no es tu pareja oficial, tú tiendes a dejar de usar los preservativos. Y ahí tú puedes conseguir el virus del papiloma humano, que no da síntomas en el hombre, pero sí da síntomas en la mujer. Y usualmente, el virus del papiloma humano se detecta primeramente en la mujer a través de la prueba del papá Nicolau, que es lo que se llama el virus del papiloma humano. El pueblo lo conoce como creta de gallo. Que son unos condilomas acuminados que pueden estar alrededor del ano, del periné, en el área de la boca, inclusive. En el caso de personas que tienen hacer sexo oral. A ver, doctor, hace un tiempo, unos días, yo leí una noticia donde certificaban que el papiloma humano en la garganta está causando más cáncer de garganta que el fumar, señores. Sí, ¿por qué? Porque ahora hay que ver, mira, el virus del papiloma humano tiene muchas cepas, son más de 100 cepas del virus del papiloma humano, pero las que son cancerígenas son las cepas 4, 16, 31, 32. Esas son las cepas que son cancerígenas, que producen cáncer. Ok, entonces, todo el mundo sabe, todos sabemos que existen un montón de enfermedades que se pueden transmitir sexualmente. A ver, refresquenos la memoria, doctor. Ahí tenemos, que la gente no lo menciona, las hepatitis. Las hepatitis, oh my God, que pueden ser más mortales. Que son más mortales que el virus, se muere más gente por hepatitis que por el virus del VIH o SIDA. Oigan bien, señores, oigan bien. Es más frecuente conseguir una hepatitis B, C, que son las que se consiguen vía de transmisión sexual. Y se mueren más personas que el virus del VIH o SIDA. Hay que decir que las trabajadoras sexuales son mucho más prevenidas que las personas que no ejercen la prostitución. Es cierto, claro, se cuidan más. Ellas se cuidan más. Porque están en eso. Están en eso. Entonces tienen que tener precaución para no irse de este mundo antes de tiempo y poder seguir trabajando. ¿Sí o no? Claro, claro. Más enfermedades que desconocemos y que pueden ser mortales. Ahí tenemos la clamidia, que la gente no lo conoce mucho. El virus de la clamidia, que también se consigue vía relaciones sexuales. Y es la clamidia una de las causas de difusión heredita en el hombre. En el caso de la clamidia, ahí tenemos la gonorrea, la sífilis, que son enfermedades que aunque fueron las primarias que se conocieron en el mundo, sobre todo el virus de la gonorrea o el gonococo, esas fueron las más frecuentes. Pero no que han ido disminuyendo, porque de verdad que ya para el tiempo que tiene la gonorrea y la sífilis en el mundo, debería haberse erradicado. Y sin embargo, la sífilis y la gonorrea siguen siendo todavía enfermedades de transmisión sexual muy importantes, sobre todo en países como el nuestro, donde hay una gran promiscuidad sexual. Porque hay que decir que todas estas enfermedades de transmisión sexual se consiguen por la promiscuidad. Esto es como un juego de lotería. Si usted juega más números, es que puede sacarse. Tiene más posibilidades. Más posibilidades de que sacarse. Si usted tiene más pareja diferente, usted puede conseguir una enfermedad más fácil de transmisión sexual que si usted es más leal a una pareja. Y también, doctor, la parte de las enfermedades que podemos contraer por ser promiscuos, por no protegernos adecuadamente, está también el embarazo, en el caso de nosotras las mujeres.